Ella es Berta Brito, fue detectada de cáncer de mama hace un año, pero su situación económica no le permitió tratarse a tiempo de esta enfermedad, ya que el costo del mismo es alto y debía ser sometida a una cirugía de urgencia por el avance del tumor. No tuve recursos, mi familia tuvo que vender, lo poco que tuve, vendieron para hacerme la cirugía porque la cirugía era costosa, me valía cuatro mil dólares. Me hice la cirugía, luego de eso me dijo que tengo que hacerme 35 quimios, 35 radios, pero eso es costoso, cuesta, yo no tengo dinero, le dije doctor. Ante esto la familia acudió al hospital para buscar la forma de que sea intervenida quirúrgicamente, pero el mismo nos dice no fue oportuno, ya que le solicitaban realizar una serie de trámites. Venga mañana, venga más tarde, hoy día no tengo tiempo, tiene que traer este papel de talado, tiene que hacer esto. Mi familia ya se cansaba, decía doctor, quiero que mi mamá se haga las quimios, mi mamá se va a morir. Bueno, al fin que el doctor me dijo, venga para empezar a hacer. Doctor, demoró cinco meses de Dios. Ahora, gracias al Señor, tengo el convenio, pero los medicamentos a veces me dan, a veces me mandan a comprar. Y es que esta situación se repetiría con gran parte de pacientes oncológicos que buscan ser tratados. Así nos explica Diego Jimbo, fundador de Familias Unidas por las Enfermedades Catastróficas, FUPEC. La ruta ideal del paciente, eso significa desde que empezó los primeros síntomas, el prediagnóstico, hasta que le den el tratamiento, teóricamente la ruta ideal debería ser de un mes a un mes y medio. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí en Cuenca? Es que el paciente desde que inicia con los síntomas hasta poder acceder al tratamiento, le toma de ocho a nueve meses. Esto se reflejaría también a nivel nacional. Los datos fueron obtenidos tras un estudio científico y el primero realizado en el Ecuador. Eso significa que estamos tomándonos de seis a ocho veces el tiempo ideal. Y creo que para cualquier persona, para todos, es claro que si un cáncer no se detecta de manera temprana y pasan tantos meses, ¿qué es lo que va a pasar? La persona se va a complicar y muchos de ellos van a morir. Recordó que el cáncer en el país en su gran parte se detecta en estados avanzados, donde es imposible curar pero sí tratar, por lo que piden a las autoridades dar la prioridad necesaria a este sector. Tenemos una sentencia del 5 de agosto de 2020 de la Corte Constitucional. Si es que en los próximos meses no se da lo que nosotros buscamos, que es acceso total a la salud integral de las personas con enfermedades catastróficas, vamos a iniciar una demanda por incumplimiento en la Corte Constitucional. María José Ortega, Unción Televisión. 102 personas fueron encuestadas, debíamos tener 70 y... Gracias. 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 Gracias.